Pero yo hasta el día de hoy siento el ruido de la fractura y el grito de Fernando cuando se da cuenta, ¿no? Ustedes tenían una canción que era la que siempre sonaba. ¿Cuál fue el partido más picante de esa Copa América? Y nos dijeron que teníamos que ir todos tirados en el piso en el ómnibus porque nos podían... Había francotirador. Ahora sí, loco. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo stream del Jao. Hoy en una edición súper especial. A principio de año, o en realidad a fin del año pasado, nos planteamos un objetivo. Bielsa, en realidad, nos planteó un objetivo que era la Misión América. ¿Qué es la Misión América? Una serie de misiones que Bielsa me encomienda para mantener la energía de la gente, el fervor de la gente, la manija de la gente para la Copa América. Me encomendó una primera misión muy, muy, muy difícil. De verdad, muy difícil. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con ellos, de tenerlos acá, de charlar un rato con ellos. En febrero Bielsa me dijo, Jao, quiero que hagas una reunión de campeones. Quiero que reúnas a campeones de América de muchas generaciones y pongan en común lo vivido en cada Copa América. ¿Te animás? Y me animé. Empecé a contactar jugadores. Bueno, lo hicimos acá entre todos en vivo. Empezamos a contactar jugadores. Mándamos un mensaje para acá, para allá. A ver cómo podíamos pensar. Fuimos armando un plantel que hoy se hizo realidad, muchachos. Pero bueno, muchachos. Hoy es la primera Misión América. La primera de muchas misiones. Hoy es la reunión de campeones. Y nada, tengo el privilegio. La verdad que es un honor y un privilegio estar en compañía de estos grosos. Loco que ya en breve lo voy a presentar. Tenemos alto plantel, muchachos. Bien, Eduardo. Está por ahí. Ahí está, Baré. Es Guti. A ver, sacale. Ahí. Ahí está. A ver si tenemos al Pato también ahí conectado. Pato, tenés que conectar tu cámara, Pato. Es al lado del micrófono, Pato. Los que me van a cagar a pedo todo el mundo. Bueno, muchachos, vamos a arrancar. Y a poco se van a ir conectando. Vamos a arrancar. Tengo una dinámica. Lo voy a presentar oficialmente como se debe. Son todos campeones de América, muchachos. Yo ya lo había anunciado. Esta es una reunión de campeones de América. Y de lo que vamos a hablar es de las Copas Américas que ganaron respectivamente. Tenemos, por un lado, Pato Aguilera. Bueno, tenemos dos campeones de 1983. Pato Aguilera, que así como está enredado con la tecnología, en su momento enredaba defensas. Convertía goles en finales. Tenemos a Eduardo Acevedo, campeón de América del 83. Ahí estás, Pato. Ahí te vemos. Eso. Yo no lo veo a ustedes. Andá, cagaro. Yo quiero, Pato. Quiero que me definas la Copa América del 83 en una palabra y que te definas a vos como jugador. Primero que nada lo que significó la Copa América, me dijiste, ¿no? Sí. Y fue, para mí, una de las cosas más importantes que me pasó en mi vida, Eduardo lo sabe, por el momento que estábamos pasando. Por lo que estaba pasando el país. Y aparte, no teníamos las comodidades que, gracias a Dios, tienen todos los jugadores. No solo de equipo, sino la selección, ¿no? Creo que hay un anti después del maestro Tavares, que hizo respetar a los jugadores. Y eso es muy importante. Creo que es una de las pocas fechas de que gané algo, algo importante en mi vida, que me acuerdo, que es el 4 de noviembre, fue algo muy lindo. Y el gol más importante de mi vida no lo pudo gritar. Fue una Copa muy fuerte, muy agarrida, especialmente en algunos partidos. Pero bueno, Pato, necesito que te definas como jugador. Ah, es difícil hablar de uno mismo, ¿viste? Yo trataba de jugar fácil. ¿Jugar fácil? Claro. ¿Qué es lo más difícil del fútbol? Jugar fácil. Jugar fácil, bueno. Si lo dicen ustedes, muchachos. Eduardo, definime la Copa América del 83 en poquitas palabras y vos como jugador. Bueno, una Copa, como dijo el Pato, de las más trascendentes. Uruguay estaba viviendo un momento muy complicado políticamente en todo sentido. Y aparte habíamos quedado afuera de los Mundiales 78 y 82. Entonces ponerse la camiseta de la selección no era fácil. Y más jugando una Copa América que no había una sede única, sino que jugábamos de local y visitante. Entonces eran guerras más que partidos. Y bueno, un grupo de jugadores excepcionales. Para mí, ahí está el Pato, que se lo digo siempre, para mí está entre los tres mejores jugadores de los últimos 30 años de fútbol uruguayo. Lo digo muy claro. Era un grupo muy bajo, de muy buena forma, de jugadores muy guapos, muy valientes. Yo valoro mucho, para mí fue el logro. Aparte de lograr la Copa América, como la han logrado todos los que están ahí, los que estamos en esta reunión. Es el título más importante que puedes lograr en América. Es el más importante. Copa de selecciones de América, en el continente americano, es lo más importante. La Copa América a vos te marca muchísimo. Y ese es el recuerdo más grande y de tener un grupo de jugadores tremendo, ¿no? Con un nivel futbolístico muy alto, pero aparte la valentía de los jugadores, ¿no? Como jugador, Eduardo, muy tranquilo, me imagino. No, yo era un jugador muy rápido, yo era un jugador muy rápido, de anticipo, muy táctico. Con la velocidad mía, cubría muchos espacios. Entonces eso ayudaba a jugadores que solo había que dársela, ¿no? Porque había jugadores que marcaban una diferencia brutal, ¿no? Enrique Peña, el pelado Peña, a ver si lo podemos tener. Es campeón de América de 1987. Bueno, también una recordada Copa América que la ganamos en Argentina, ganándole la semifinal a Argentina y la final a Chile. Pero también tenemos dos representantes de la Copa América de 1995 que ganamos acá en Uruguay. Por un lado, el Guti. Hablar Gutiérrez, ¿cómo estás, loco? Y definime la Copa América del 95 en pocas palabras. Y vos como jugador. Bueno, para nosotros, por lo menos para mí, para mí es el título más importante que gané en mi carrera. Porque para ganar la Copa América primero tenés que ser citado a la selección, ¿no? Y después que sos citado, bueno, jugar el torneo. Lo que tenía de especial era que era en Uruguay la Copa. Y que ya antes de la Copa dijeron, mirá que Uruguay te ha perdido un partido de local en Uruguay. Uh, ya te metieron 50 kilos más arriba. Pero, este, todo el siglo no perdí un partido. Y bueno, por suerte terminamos invictos. Y bueno, fue para mí la alegría, una de las alegrías más grandes. Y sin duda el título más importante que conquisté. Y como jugador, bueno, jugador rústico, muy físico, muy inteligente. Este, porque con mis condiciones no podría haber llegado en primera si no fuera inteligente. Y, este, y bueno, tratando siempre de aprovechar mis virtudes, que eran pocas, pero eran importantes. Y no ponerme en situaciones, este, complicadas para mí. Es decir, no te pedía la pelota entre medio de dos o tres. No la pedía larga. La pelota dividida, fuerte en el área, hacer los relevos. Y de bueno, después cuando fui técnico me di cuenta que, bueno, que ojalá tuviera jugadores así también, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Entonces, como técnico te terminaste de valorar como jugador. Tabaré Silva también, campeón del 95. Contanos cómo viviste esa copa y cómo te definís también como jugador. Fue lo más importante que he tenido como deportista. Ahora que soy entrenador, pero como jugador fue increíble. Era joven también. Lo que era el ambiente, el ambiente o cómo se empezó a ambientar el país. Porque al principio estaba medio ahí por lo que había sucedido anteriormente. Pues la gente acompañó muchísimo. Y de los aromos al estadio, el partido final fue increíble. El flaco lo sabe. La cola de gente que había desde los aromos hasta a los costados de la calle, ¿no? Era impresionante. Una cosa es ganar títulos con tu club, que siempre son importantes, que siempre los querés. Pero otra cosa es ganar títulos con un país que es inigualable. Y después, como jugador, era similar a lo que dijo el flaco. Era muy físico. Tenía un fuerte que era marcar, que era muy fuerte. Tratar de eso, de hacerlo, obviamente, lo más limpio posible. Y después no complicarme con la pelota. En esa selección teníamos grandes jugadores que tenían la calidad que utilizaba el equipo como para después conseguir el resultado. Pero más o menos por ese lado. Era muy físico. Marcaba dentro de todo, marcaba bastante bien. Y después también la inteligencia para saber las virtudes y los defectos que podés tener y potenciar la virtud que le podés dar al equipo. Y después lo otro, tratar de minimizarlo. Está bastante rústico el plantel. Está bastante, 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 bastante. El pato nos cubre a todos, el pato. El pato tenía que traer canillera a la reunión. Ellos pegaban patadas y después me la agarraban a mí, ¿viste? Era negocio. Que la agarraban con el pato. Pero tenemos a Enrique, el pelado peña, que me imagino que nos estará escuchando. Que ahora te vemos, Enrique. ¡Oh, me mataban a mí! ¡Oh, vos! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Quique? Lo que es la tecnología que nos juntan ahora, todo así. Yo estoy en puta del diablo. Puta del diablo estoy. Te agarramos, entonces, a punto. El internet está flojito, entonces. Seguimos con las presentaciones. Vamos con Palito. Palito, campeón de América del 2011. Goleador, goles del Mundial, goles en Copa América. Y tiene dos goles en la Copa América del 2011. Contámonos, Palito, ¿qué significó esa Copa América para vos? ¿Y cómo te definís también como jugador? Goleador. ¿Un buen solo? Bueno, ahora les voy a poner a prueba la memoria. No, más allá de todo, creo que compartiendo un poco lo que dijeron todos, ¿no? De que ganar un título con tu selección creo que es el logro máximo para cualquier deportista. Porque todos sabemos lo que significa la camiseta de Uruguay. El peso, la historia que tiene. Creo que eso te marca. Para empezar, como no sé si lo decía Álvaro, lo decían los otros muchachos, quedar en una lista de la selección para disputar una Copa América es muy complicado. Primero formar parte y después meterte en el equipo. Creo que es el siguiente paso. Y creo que después el logro, más allá de lo que significaba lograrlo acá en Argentina por todo lo que había pasado, que siempre a Uruguay le sienta bien acá en Argentina. Y después, bueno, las formas creo que son válidas todas. Tanto en el entorno que le tocó conseguir en el 83, en el 87, en el 95, que para mí que tenía 10 años creo que es el logro que me marcó mi adolescencia. Y bueno, y después conseguirlo en el 2011 creo que fue algo muy bonito. Y después como jugador, bueno, capaz que ustedes tienen una memoria un poco más fresca. Mucha entrega, sacrificio por el compañero y tratar de estar siempre dispuesto y dar todo, ¿no? De vaciarse. Después obviamente que sí, error y aciertos, pero para mí era... Cada vez que me ponía la camiseta de la selección creo que era otro sueño cumplido. Porque uno, como decimos ahí en Uruguay, uno fue por una zafra y quedó efectivo, ¿no? Así que lo disfrutaba cada vez que le tocaba ser parte del grupo y estar en la selección. Yo preparé, muchachos, unas preguntillas. Unas preguntillas para ustedes a ver qué tanto se acuerdan de la Copa. Para ver qué tanto se acuerdan. Son unas pequeñas preguntas a cada uno, al Pato y a Eduardo. Van a contestar entre los dos, son sencillas. A los dos, a los dos. Sí, sí, son dos preguntitas. Simplemente... Eduardo tiene más memoria. Eduardo tiene más memoria. Pero cuéntame entre los dos. ¿Contra quién jugamos la Copa América del 83 en fase de grupo? Chile, Ecuador y Venezuela. La primera fase. Chile y Ecuador. Ah, primera fase. Y en la primera fase debutamos con Chile. Después jugamos con Venezuela. Chile y Venezuela. No, en el último partido jugamos con Venezuela, Eduardo. No, no, no. Estaba en el fase de grupo. Clasificamos en Venezuela, ¿te acordás? En Chile donde pudo ganar Venezuela. Claro. En el grupo era Uruguay, Chile y Venezuela. Uruguay, Chile y Venezuela. Espectacular. Y cuénteme, ¿a quién le ganamos la final? ¿Y quién le hicieron los goles? Que eran finales ida y vuelta, ¿no? La primer final fue el gol de Francesco y del tío Libre y un colasco de Víctor Diogo, que fue tremendo, en el 2 a 0 local. El primer gol de Enzo. Había sido gol y se lo alula el híbrido libre. Fue penal, final era. Pero te acordás que lo había hecho igual, se lo alula y va a sepatear y el tío libre se la pone en un ángulo. Se la metió en el ángulo, sí. Y después el gol de Diogo fue tremendo y después en la final pregúntenle al monstruo ahí que no se acuerda nada, pero fue clave él en ganar la copa. Y los últimos 3 minutos de partido, 5 minutos de partido, era una cosa rarísima en el estadio. Era rarísimo. Y bueno, son historias, ¿no? Vamos con el 95 a ver cuánto sabe Tabaré y Agutti si se acuerdan. A ver si me pueden decir el plantel completo de Uruguay en el 95. Era yo y 23 más. Fernando Alves. Sí. Arvisa. 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 Y el gallego Ferro. Ferro, sí. Méndez. Méndez. Moa. Sí. El Pepe Herrera. Sí. Yo te voy por el 12 que iniciamos. Bueno, yo, Torta, El Flaco, Poyet, Enzo, El Manujo, Saraniqui, El Manteca, Tonseca, Otero, Rubén Sosa. Rubén Sosa. Rubén Sosa. Diego López, Abaijón. Sí, sí. ¿No falta alguno? Eh, creo que sí. Sí, falta uno. Ah, mirá, ¿sabes quién? No le de pista, vos, no le de pista. El Vasco Virre Garay. Y falta otro. Falta uno más, ¿no? Ah, Polichita. Polichita da Silva. Polichita da Silva. Y falta uno más, me parece, Jago. El que estaba también era Edgardo Adinolfi, no sé si lo he nombrado. Eh, Adinolfi. Eh, sí, sí. Bueno, entró por el Tava. Tava se la vio difícil y nos abandonó en la pista. Ah, mirá. Cambió el partido con la entrada de Brasilero. Palito, tu turno. Dos preguntas. ¿Estamos? En la semifinal contra Argentina, ¿a qué dos jugadores expulsaron? De ellos y nuestro. Ah, el ruso Pérez. Sí. Y a Machera no. Bien, espectacular. Y la segunda. En el tercer gol en la final, ¿quiénes hacen la triangulación? La triangulación final del gol. Y sí. Pará. No se ha peleado. Bueno, pero eso es una jugada histórica. El tercer gol en la final contra Paraguay. Bueno, creo que Suárez, Cavani. Creo que Suárez, Cavani y Forlán. Sí, son los tres, pero Cavani, Forlán, Suárez. Cavani, Forlán, Suárez. No. Sí, sí. Ahí va. Ahí va por ahí, va por ahí. Pero bueno, andan bien entonces de memoria. Andan espectacular. Quiero que me cuenten algo un poco como de la época. ¿Cómo se vestían? ¿Qué música sonaba? ¿Cómo era el comportamiento de los jugadores? ¿Cómo era el profesionalismo de aquella época? Empezando por el 83. ¿Cómo se vestían? ¿Qué música sonaba? ¿Cómo nos vestíamos futbolísticamente? No, no, en general. Si ves los llores, los llores eran todos cortitos los nuestros. Sí. Rarísimo si nos vemos ahora al lado de los otros. Después, cuando empezamos en la selección, Pato, nos hicieron, en la final, nos hicieron de la Copa América unas camisetas especiales por el calor. Caladas. Caladas todas de nido de abeja. Pero no tenía ni escudo ni marca. ¿Te acordás en Bahía? Pedía la pelota y le pegás al mosquito que te estaba matando. Claro, claro. No, 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 era tremendo. Bueno, hay un cambio muy grande en la indumentaria, ¿no? Nosotros concentrábamos en los aromos, en los coretes. No había un complejo celeste. 48 horas antes nos citaban para cada partido. No había una lista única. Iban citando, capaz que agregaban jugadores. Algunos podían entrar jugadores que no estaban en la primera lista. Claro. Eran cosas muy distintas. Era un campeonato largo. Empezó en septiembre y terminó en noviembre. Eran otras dinámicas. Y a nivel de grupo, digamos, qué música se escuchaba, cómo festejaban los partidos, cómo concentraban. Bueno, ya me dijiste que era 48 horas antes, pero a nivel profesional, digamos, ¿cómo era en ese momento? No, los profesionales éramos los jugadores. No, Pato. O sea, todos sabíamos en ese momento lo que nos estábamos jugando y lo que significaba cada partido. Ahí era todo eso. Después, la concentración era, dentro de lo que había en Uruguay, era lo mejor. Comíamos bien, dormíamos bien las 48 horas antes. Los viajes eran con escalas, con todas las cosas que tenés. O sea, el fútbol ha cambiado. Después del 91, 92, cambió el fútbol en adelante porque se metió en la televisión y no apareció el dinero. Claro, claro, claro. Es la verdad. No sabés lo que eran los córner en la época nuestra. Eran piñones limpios. Eran muy distintos todos, ¿no? Vos, en los córner eran guerras. Eran guerras. Una pelota dividida con uno del exterior era guerra. Y teníamos que cubrir nosotros al Pato, al Enzo, a los que le iban a pegar. Claro. Porque le iban a pegar a ellos. Al árbitro en el partido de Chile, ¿te acordás, Pato? Le tiraron una lata de Coca-Cola llena. Y le pegaron el mismo pito al lado mío. Claro. Y siguió, siga, siga. Y siga, siga. Y se quedó el piso y él dijo, siga, siga. Y era así. Que no era fácil. Las concentraciones te venían a cantar afuera. Te ponían brujas en la puerta, como en la final. Y con fotos tuyas grandes y te clavaban. Y nadie decía nada. Eran normales. Era como más parte del folclore. ¿Cuál fue el partido más picante de esa Copa América? El que se picó más. Con Chile fue Chile. Fue una guerra. Con Chile fue siempre una guerra. Con los brasileros y los argentinos nos tocó. Pero siempre los rivales eran Brasil y Argentina. Pero con los brasileros también se picaban siempre. Dos horas, tres horas después de terminar el partido en Chile, en Santiago. Estábamos en el Sheraton de Chile, en San Cristóbal. Cuando fueron. Y estábamos en la puerta cinco o seis jugadores con un directivo. Y llegaron 50 tipos a la piña limpia. Todas esas cosas que ahora no pasan, ¿no? Pero fue así. Con toque de queda, Eduardo. ¿Te acuerdas? Había toque de queda. Claro, toque de queda. Hacía diez años de lo de Allende. De la muerte de Allende. Y llegamos ese día a Chile. Y nos dijeron que teníamos que ir todos tirados en el piso, en el ómnibus. Porque nos podían. Había francotiradores. Entonces te metían todas esas cosas. O sea, vos cuando hablás de fútbol. Ahí había que estar muy clarito. Y los grupos eran muy fuertes. En ese contexto, Eduardo. ¿Había espacio para la diversión, el espercimiento, salimos a festejar después del partido? No, pero nosotros dentro del hotel. O sea, tranquilos ahí. Pero no podíamos. Cuando llegamos a Uruguay, que salimos campeones, el avión no podía aterrizar. Todas esas cosas. Todos los festejos, todo bárbaro. Pero cada partido era una guerra diferente. El partido de Perú, que el pato hace el gol, que es clave. Era un partido cerrado, cerrado. Y el segundo gol, ¿te acordás? El segundo, Wilbur, tuvo que hacer dos goles. Porque en la editar en un grupo, solamente el juero. Pero aparte, la cara de los jueces, vos lo veías. Tenían terror. Sí, sí, sí. Eran cosas totalmente diferentes. Por eso, gracias a Dios, el fútbol ha evolucionado en todo lo que es el contexto profesional y organizativo. Que ha cambiado mucho, ¿no? Vamos a pasar al 95, muchachos. ¿Cómo se vivía esa época? Me imagino un contexto totalmente diferente, Uti Tabaré. Quiero saber un poco también del folclore. ¿De qué música se escuchaba en el vestuario? ¿Se había un poco más de joda? ¿Cómo se vivía eso? ¿Y cómo se vivía también el profesionalismo, digamos? ¿Cómo era en ese momento? Yo no me acuerdo mucho de la música que se pasaba, flaco. No sé, capaz que vos te acordás mejor. ¿En el vestuario escuchaban algo? Yo creo que en aquella época, a ver, yo siempre me llevé unos Walkman con Membrana, porque yo escuchaba Decal, Guns N' Roses, ahí sí, sí. Pero creo que lo que sonaba en el vestuario era Casino, Caribe con K. Claro. Ese tipo de cosas. ¿Vos siempre fuiste más rockero? Sí, 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 sí. Pero todo bien, no hay problema ninguno. Nosotros estábamos, la concentración de Los Saromos era un televisor que creo que tenías que, con telescopio lo mirabas, que estaba arriba en la pared y éramos tres camas. Y estaba el teléfono, los teléfonos de Antel, aquello, era verde, si mal no recuerdo, el que había allá en Los Saromos. Nosotros estábamos con larga distancia ahí. Ahí está. Y después, digo, era la vestimenta. Bueno, obviamente que la comida siempre fue buena, siempre lo estabas de, obviamente, después de los partidos, alimentarte lo mejor posible. El tema de los llores también eran cortitos en el 95, los CNR, aquello. Las CNR esas estaban pesadas. ¿Ves cómo fue evolucionando las camisetas? Oh, las CNR esas. Estábamos en julio, hacía frío y ayudaba. ¿Ustedes se imaginan jugar con la calada que jugaban con los otros? Vamos, pasamos a Palito. Estás viviendo también. Me van a ir a abrazar los monstruos esos ya. Sí. Yo ya estaba en otra época. ¿Fuiste a los Fetejo Palito del 95? Sí, era chico y fuimos todos, nos volvimos locos. Es que teníamos un muy fresco reciente de que no se había clasificado el Mundial en el 94. Y eso después del local ahí, lo que fue en el 95, para no ser lo que éramos gurises, fue hermoso, hermoso. ¿Cómo? Y bueno, todo eso después lo viviste del otro lado. Tuviste del lado de ver a los campeones y del lado de ser campeón. ¿Cómo fue en comparación de momentos, habiendo vivido las dos cosas? Nada, un privilegio y una bendición. Más que nada por reafirmar todo esto, ¿no? De la costumbre nuestra, de todo lo... Vamos a suponer, en el entorno nuestro, en el 2011, ya estamos hablando de otra época. Todo mucho más adelantado. Otra exposición. Estaba escuchando a cada uno detenidamente. Por suerte se dio todo. A mí en especial fue algo único porque nace mi segundo hijo en medio de la Copa. ¿Tú? Se dieron muchas cosas. Y fue algo muy bonito. Venía justo de una buena temporada con el club, con Porto. Habíamos ganado casi todo, inclusive con la Europa League. Y creo que la Copa América no se compara con nada. Y contame, Palito, que también, ¿cómo era el grupo? ¿Qué se escuchaba en el estuario? Después de la Copa América, ¿cómo festejaron? ¿Cómo festejaron? Lo que puedas contar, digamos, de la intimidad de ese festejo. No, no, no. Tampoco hay muchos secretos. Sí fue algo único. Me acuerdo que un frío, mucho frío. Esos días en pleno invierno, porque la mayoría de la Copa América se jugaba en pleno invierno. Y no había tocado de sede, no había tocado de sede en Mendoza. Y jugábamos en San Juan, en Mendoza. Nos fuimos arrimando y recién contra Argentina fue que jugábamos en... Jugábamos el último partido de la serie en La Plata. Después jugábamos en Santa Fe y volvimos a jugar en La Plata y ya después nos quedamos. Con Argentina jugábamos en Santa Fe, ¿no, Palo? Con Argentina jugábamos en Santa Fe en la cancha de Colón. Y después fuimos con Perú semifinal en La Plata y, bueno, la final en Monumental. Tremendo grupo, tremendo grupo humano, ¿no? Después el tema futbolístico siempre lo dejo en el segundo plano, pero grupo humano creo que ahí hacíamos la diferencia. Con el tema de los musicales, eso sí lo tengo fresco porque lo manejábamos. Lo manejaba el tío acá. ¿Ah, sí? El DJ, así que... Nada, pero muy democrático. Era una quieta su disco, ¿viste? Cada uno venía pediendo temas y se los poníamos. El año pasado con la Sub-20 se dio algo muy lindo que era la canción que tenían como cábala. ¿Ustedes tenían una canción que era la que siempre sonaba, Palito, la que siempre sonó en 2011, que no fallaba, era esta? Sí, teníamos una que la veníamos escuchando, una que es africana, que no sé cómo terminó en el teléfono, en el iPod, no sé qué teníamos en ese momento. Y me acuerdo de esa celeste hasta la muerte de la tuerca. Ahí va. Y esa justo salió y esa sonó todo. Pero era llegar al estadio con esa, ¿entendés? Buscar el momento cuando pasábamos y estábamos cerca del estadio. Poné la obra y gritaba. Era como que teníamos que llegar con eso o bajar con eso, ¿no? En el 83, Eduardo, Pato, ¿tenían algo de cábala en ese sentido? Era la retirada, ¿no, Pato? La retirada de las murgas, ¿no? Sí, cantábamos mucho con el Vesto Porta, ¿te acordás? Claro. Nos salimos campeones, volvíamos a Uruguay, cantábamos muchas canciones de murgas. ¿Se acuerdan alguna para cantar un poquito? El Pato, el Pato. El Pato. No, no, que si nos pone al gato, se lo diga, Eduardo. Guti, Tabaré, ¿alguna canción de cábala o alguna cábala que tuvieran en el 95? La que tocó el flaco con el pájaro canzani, ¿no, flaco? Digo que no. No me acuerdo. Esa sonaba por todos lados, pero no era que la pusiéramos nosotros. ¿Cuál era? Todos goleando. Todos goleando. Vamos a entrar un poco también en hablar más allá del grupo que dijimos de grandes rasgos. Vamos a hablar un poco del fútbol, de cómo se jugaba el fútbol en esa época, cómo se disponía un equipo dentro de la cancha, que me imagino, aparte, la mayoría también son directores técnicos. Entonces, ¿cómo se jugaba el fútbol, más allá de que era más rústico que lo que hablábamos de la lucha en el 83? ¿Cuál era la formación con la que jugaban? ¿Cómo se planteaba el partido? Casi siempre era un 4-3-3, dividido, formado por un 4-2-1-3. ¿El capitán quién era en ese momento? El capitán era Rodolfo Rodríguez. Porque nos quebraron a Morena, a Fernando Morena, en el segundo partido, y quedó Rodolfo el capitán. ¿Cómo atravesó el grupo esa lesión? Fue tremendo, fue tremendo, fue tremendo. Yo vi un estadio llorar, miraba para todos lados y la gente lloraba. ¿Te acordás que lo pusieron, lo dijeron por el parlante? Sí, fue tremendo. Fue lo peor que pasó, porque se volvió el loco del estadio y yo entré por él, no me olvido nunca más. Yo le pido la pelota de atrás, yo le pido la pelota, yo estoy sobre mi izquierda, y él ya había visto el cambio de frente, tenía el pase a la izquierda con el bolsa-cota, o tenía para atrás conmigo. Y yo, hasta el día de hoy, bueno, Tabaré pasó por una fractura también en la final de la Copa. Pero yo hasta el día de hoy siento el ruido de la fractura y el grito de Fernando cuando se da cuenta. Y después la locura dentro de la cancha, lo que cambió todo. O sea, íbamos 3 a 0, era pasarle 6 goles en ese momento, y cambió mucho el partido. Fue una guerra los últimos 10, 15 minutos de partido, 20 minutos. Pero yo vi un estadio llorar, ¿eh? Yo me acuerdo que yo entré por Fernando, cuando ponen en la pantalla, y aparte de que lo dijeron que fue lo peor para mí, que tenía la fractura, yo fui a pegarle una patada a un venezolano, y me hice doble y hice rodillas. Claro, porque uno no sabe, el Tabá se ríe porque el Tabá se sabe pegar patadas, yo no. ¿Cuánto? ¿Te iba a decir eso? ¿Yo sabía pegar? No sabía, no sabés. Los delanteros, había algunos que sí, que eran fatales. Pero en general los delanteros no sabíamos pegar patadas. Te quedó, bueno, te quedó esa anécdota, Pato. Ah, pero es un momento bravísimo. Sí, obvio. Y cuando terminó el partido, Eduardo. Fue un partido. Cuando terminó el partido, derecho a buscarlo al vestuario. Era extraño el partido, era un partido extraño, muy superior a nosotros, ellos tratando de entorpecer el juego y todo lo que podía, pero hasta que llegó la fractura a Fernando, y la que llegó a la fractura a Fernando fue tremendo. Que lo fueron a quebrar, Eduardo. Sí, por eso te digo, si vos ves la repetición de la jugada, es increíble. Y una lástima porque estaba el Catarroque, ¿te acordás? Catarroque técnico. Sí, por estar. Que era muy buena gente. Era un tipo bárbaro. En línea entró, me acuerdo, me agarraba, me abrazaba en línea y dice, no se meta en problemas. En línea, o sea, antes de que pegara, te abrazaba. Claro. Ellos estaban asustadísimos, los jueces. Pero mirá que el estadio estaba lleno, los taludes, que no estaban habilitados los taludes, las escaleras, y vos te das cuenta que el ídolo máximo en Uruguay era Fernando Morena. Claro. En esa época, y lo quiebran a Fernando fue... Sí, me imagino. Bueno, lo de Tabaré fue menos agresivo lo de la gente afuera, ¿no? Pero cuando nos enteramos que yo estaba en el estadio, cuando fracturan a Tabaré, todos nos agarrábamos la cabeza, no entendíamos nada. ¿Cómo, llevándolo también, esto bueno de la fractura de Morena, llevado también Tabaré a ese momento? Más allá de preguntarles la misma pregunta que les hice a Eduardo y al Pato, de cómo jugaba, cómo se jugaba el fútbol en esa época, cuál era la formación, cuál era la intención de juego, y también eso, cómo vivieron ese momento, que fue en otro contexto, ¿no? Fue mismo en la final. A ver, el fútbol ha cambiado en el sentido de que también la tecnología te lleva a la dinámica, que se ha producido, ¿no? ¿Por qué esto? Porque en esas épocas también, nosotros jugábamos creo que 4-4-2 o 4-3-3, y generalmente la línea de 4 ahora ha cambiado mucho el sistema táctico, y también había más roces. Claro. Obviamente que te vas a sentir mucho más de lo que te vas a sentir en esta época, por el tema de que ahora ese roce o ese contacto físico, ahora ya te lo tomas como una falta o ya como que lo tomas más grave. Lo que te puedo decir de, bueno, mi fractura, obviamente que es diferente a la de Fernando, porque creo que fue una fractura sin intención. La de Fernando, yo la vi después y obviamente que fueron a quebrar, y también dice Pato y Eduardo, y fue con el codo. Son esas fracturas que creo que son estúpidas, que se producen. En mil partidos, en un millón de partidos, se puede producir una con un codo fracturando una tibia, ¿no? Creo que también por ese lado tampoco fue tanto que se dramatizó en el momento. Tampoco la dijeron, creo que en los santos parlantes, como pasó con Fernando. Y creo que después que se enteraron y todo, ahí fue que fue la magnitud de lo que era esta fractura, que bueno, que para mí fue como una anécdota, porque más allá de todo lo importante es haber salido campeón. Claro. Me imagino que darse un momento difícil para vos y haberlo vivido también. O sea, haber salido campeón desde el sanatorio, ¿no? Desde la española. Desde la española. Las teles chiquitas, aquellas negras, blanco y negro, para ver la final, ¿no? Claro. Guti, ¿vos en la final entraste en el segundo tiempo o jugaste de titular en el segundo tiempo? ¿Cómo fue? El penal de Guti fue la clave. El penal de Guti. Fue el cuarto, ¿no? Antes del Manteca. Y ojo, que había que tener los guapas para tirar ese penal, ¿eh? Claro. La verdad que sí. Nunca quiero mirar el replay por la duda que le voy a rebosar. Y cuando se... En el tiro libre del gol de Bengochea, se paró Bengochea y se paró Francescoli. ¿No fuiste, Guti? ¿No le fuiste a pedir la pelota? Fui a pedir la pelota, sí, pero me miraba como diciendo, ¿qué haces acá? Nada, nada. Nada, yo conocía lo que te dije hoy. Yo conozco mis limitaciones. Vamos a hablar también, Guti, del cuarto penal. No te voy a pedir que te lo acuerdes mucho por las dudas, porque me dijiste que no querés ver ni la repetición. Pero en el momento, después de haber errado el penal Brasil, en ese instante, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Sabías a dónde le ibas a pegar? Bueno, yo sabía que le iba a pegar fuerte y al medio. Lo único que pedía es que no se me fuera ni para arriba ni para los costados. Por eso tampoco quería exagerar en la violencia del remate, porque muchas veces perdés precisión. Y la verdad que me dio tranquilidad saber que Tulio lo había errado, porque si yo lo erraba, quedábamos empatados, ¿no? Creo que ahí me dio un poquito de tranquilidad para pensar, bueno, que vaya dentro de los tres palos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por suerte, Trafarel se fue para el otro lado. El penal que patea al Guti había que patearlo, mirá que hervía el estadio. Sí, sí, obvio, me imagino. Ojo, ahí el carácter de él fue brutal. Yo creo que te eligió el Pichón por el carácter, ¿no, Guti? Sí, sí, claro, claro, claro. El Pichón me tenía mucha fe a mí y él creo que vio que yo había hecho una gran Copa América, ¿no? Porque, bueno, después salí no solo el jugador de la final, sino seleccionado dentro de la selección de la Copa América. Yo estaba dentro de los once, ¿no? Entonces, creo que él leyó bien. Yo estaba con confianza, que tenía carácter. Bueno, me lo dio. Palito, ¿te acordás del penal del Guti? Claramente. ¿Te acordás de qué pensaste en el momento que lo fue a patear? Sí, no lo dio. Se dio vuelta como todo el estadio. No, ¿sabés cómo estábamos? ¿Lo estábamos siendo por la tele? No, cuando erró Tulio, terrible. ¿Qué estaba más nervioso, Palito? ¿En la final del 95 mirándola por la tele o en la final del 2011 jugándola? No, en el 95. Porque no pude hacer nada, porque estaba afuera. En el 2011 estaba adentro y algo pude intentar después hacer. Ya es otro trecho, pero intentar. Creo que cómo se dieron fue diferente. Nosotros, por suerte, pudimos sacar ventaja en el 2 a 0. Lo que me queda grabado a mí del 2011 es la cagada peo del maestro en entretiempo. ¿Sí? ¿Qué les dijo el maestro en entretiempo? Nunca lo había visto así. Nada, no sé. Un rosario de cosas que nos fuimos. Salimos en el segundo tiempo todo lleno de oril para jugar en el segundo tiempo. Se dieron un par de componentes también. Porque nosotros dejamos afuera Argentina. Después queda afuera Brasil, queda afuera Colombia, queda afuera Chile. Clasificaron todo lo que en los pronósticos no estaban. Pero digo, el partido difícil, Palito. El partido más difícil fue el de Argentina. Fue Argentina. Fue Argentina. Creo que fue Argentina. Y el segundo con Chile en la fase de grupo que fue en Mendoza, que prácticamente era movicitante. Sí, me acuerdo. Creo que esos dos fueron partidos bravos. Que patea el quinto contra Argentina es el pelado Cáceres, ¿no? Sí. El pelado, sí. ¿El pelado era el que lo tenía que patear ese penal? ¿Era el indicado? Había grandes figuras, ¿no? Sí, él. Nada, sí, el pelado era él. La última rondita y nos vamos. Vamos a hablar del general de la historia del general de Uruguay. Quiero que se pongan de acuerdo entre todos. Y que me digan cuál es la mejor selección uruguaya de la historia. La historia de nuestra generación, ¿no? Bueno, sí. Capaz que más. Claro, pero lo que pasa es que todos nosotros, nosotros con el Pato somos más veteranos que todos ustedes. Claro. Capaz que vimos estas cosas. No, hay algunas que lo conocemos nosotros, pero... Claro. Ese es el tema. Yo me la voy a jugar. Sí, Pato. La del Mundial del 86. Oh, sí. Era una selección bárbara, ¿no? Era un plantel... Nombrado, Eduardo, que vos estabas. Sí, claro. Mucha gente no sabe el equipo que había. Sí, sí, sí. Pero, ojo, para mí también la del Mundial de Rusia, el último era una selección bárbara. Sí, también era buena. Más que la, para mí, más completa que la del 2010. O sea, la de Rusia para mí era... Si no se lastima a Eddy en ese Mundial, Cavani, yo pienso que Uruguay estaba para campeón también. Pero la del 86, la del 2010, la del 2010 por lo que significó Sudáfrica. Pero creo que futbolísticamente la de Rusia para mí era una de las selecciones más completas. Sí, a mí la del 86, que yo no era tan grande, me encantaba. Cuadrazo. Sí, sí. Pero también la del 2010, la de Sudáfrica antes que el 2018. Más allá de lo que se logró por la variante que tenía esa selección, cómo llegaba, también cómo fue superando cada etapa del Mundial. Y realmente tenía un cuadrazo Uruguay. Por lo que he escuchado, creo que la que salió campeón del mundo en el 50 tenía unos jugadores tremendos. Yo creo que la del 2010, es decir, con Suárez y Cavani en toda su expresión, de las que he visto hasta ahora. Ojo, también es cierto que la del 86 tenía su cuadrazo. Porque tirabas el banco de suplentes y no sabía... Bueno, no, Rudo en Paz, que estaba de suplente y que así le ganaba a Argentina, a Paradona. Entonces, es difícil de decir una selección mejor que otra. Palito, ¿te sentís en la mejor selección del Estero de Uruguay? No, yo creo que comparto un poco con todo ello. Obviamente que yo puedo hablar del 90 para adelante. En el 90 me encantaba más que nada porque me tocó pegar ese álbum de figurita y estaba re loco, mal. Me acuerdo de chico. Es difícil hablar de donde fue parte 1 y decir, esta fue la mejor. Comparto un poco de la del 2018 porque creo que llegaban todos en una edad espectacular. Y a mí me tocó ser parte de formar esa selección. De que fue mutando de lo que fue el 2010, 2014 fue mutando. Y yo me quedo en el camino, me lesiono en el 2016, 17, final casi 2017. Y la vivía adentro, la vivía cerca y el convencimiento y la eliminatoria que hizo, ¿no? Hablo porque fue todo un combo. Fue la eliminatoria y fue el Mundial. Y llegaban jugadores con una edad, eran jóvenes, pero también con muchos partidos encima. ¿Con dos Mundiales encima? Sí, comparto un poco ahí también con todos los muchachos. Quiero preguntarles también, de los jugadores que ustedes vieron, ¿cuál es el mejor jugador uruguayo de la historia? ¿Qué ha vestido la camiseta de la selección uruguaya? Yo de los que jugué, para mí, los tres mejores, te hago una lista de cuatro. Primero el Polilla da Silva, segundo Paco Aguilera, tercero Rubén Sosa, cuarto Enzo Francescoli. Esa es mi orden y mi lista, ¿eh? De los que jugamos. Sí, o de los que hayan visto también, puede ser. Ah, bueno, pará, pará, pará. Ahí tengo que meter también a Luis Suárez, tengo que meter a Cavani. Claro. Yo pensé que me decías de los que jugamos. No, no, de los que han visto y puede ser jugado también. Ay, Luis Suárez, Luis Suárez está, Cavani está en una lista grande, tenés. Mirá que el Pato, que el Pato, Polilla, eran jugadores tremendos. Pero no lo digo porque está el Pato ahí, yo lo digo en cualquier lado. Gracias, amigo. No, no, ¿a quién? El jugador que a mí más me impactó, porque debutó con 14 años y medio, fue Rubén Sosa, sin ninguna duda. Después vino Enzo, Polilla, vino o no, ellos estaban primero, pero lo de Rubén era algo anormal. Porque Rubén era rápido, veloz, como son ahora, y mucha potencia. Y ni qué hablar con lo que es Cavani y Suárez, lo que significaron ellos. Fueron unos animales, ¿no? Suárez, Cavani, Francesco, Lugo de León, O'Neill, Pará. Y por toda la historia que tuvo Uruguay, es una mesa muy amplia y estos son cragas los que nombraron. Cada uno en su momento, en su época, creo que fue fundamental para Uruguay. Cavani, Forlán, Pará, Forlán, Pato. Diego, pero son diferentes, yo opino más que nada en los delanteros. Diego era delantero porque hacía muchos goles, pero Diego jugaba muy atrás, no jugaba tan cerca del árbol. No, con ninguna duda que Diego también era, está en la lista, pero sí, si quedamos 10 minutos más, vamos a seguir nombrando más, muchachos. Sí, sí, es verdad. Es verdad lo que dice el Pato, ¿no? Pero es que es verdad, porque te empiezan a relucir jugadores, que vos decís, y este, y este, y no te acordás, y este, y este. Pero bueno, la verdad podríamos estar, no les quiero robar más tiempo. Yo, por mí, me quedo toda la noche hablando con ustedes, ¿eh? Después les voy a hablar de mi carrera futbolística porque si hubiéramos coincidido, si hubiera coincidido en algún año, capaz que hasta campeona del mundo éramos. Pero después les voy a contar mi historia futbolística. Muchachos, les agradezco por este tiempo. Me faltó lo único preguntarles, porque también el objetivo de esta reunión es hacer una previa de la Copa América. Si vieron a este Uruguay con Bielsa, ¿y qué opinan de este presidente de Uruguay si nos ven candidatos para la Copa América? Uruguay es candidato a ser campeón de acá, la China. Buena, Pato, nueva generación. Uruguay está respaldado hoy en día por una muy buena eliminatoria, principalmente los últimos partidos que hemos visto de Uruguay, ¿no? La verdad que Brasil siempre es potencia y Argentina es campeona del mundo y campeona de América. Así que creo que no va a ser la excepción que los tres estén peleando ahí arriba. Muchachos, yo los dejo, les agradezco el corazón y bueno, gran charla, loco. Un honor para mí y un privilegio. Gracias, que un abrazo grande, muchachos. Vamos arriba, Brice. Vamos, que pasen bien. Pasó la reunión de campeones, muchachos. Pasó la reunión de campeones. Qué emoción, loco. Muchachos, muchas gracias por hacer el aguante. Un honor para mí. Estaba re cagado, Brice. Esa es la realidad. Unos cracks y me parece que está bueno reivindicar y homenajear a la historia, darle una cara. De repente vos no conocías a Tabarecil o al Guti, que probablemente sí, porque son muy conocidos, al Pato Aguilera. Y darle cara a la historia de Uruguay y como que la cuenten sus protagonistas me parece súper importante. ¡Gracias!